Bien, señores, voy a dar lectura a un mensaje de WhatsApp de Percival, que me envió un mensaje de WhatsApp de Percival, padre, el general Percival Peña. Eviten consecuencias peores. Hoy un carro de una institución vigilándome y persiguiéndome por todos los lugares. No estoy en condiciones. Eviten una tragedia. El carro blanco en franca provocación. Le pido por favor dejar enterrar a mi hijo, dice Percival en esta cuestión. Y también envía una, envía una, esto está acompañado de una fotografía de una cama vacía. No sé si, bueno es la cama ensangrentada de la cabaña. Ah bueno, esa es la cama de la cabaña. Él acompaña el mensaje con esa foto. La adiciona, la pone. Ensangrentada. Bueno, mira el gavetero aquí. Sí, se ve sangre. No, solo me llama la atención, digo ensangrentada, porque pudimos ver por otras fotos que la mayor parte de la acción fue fuera. Y fue en el vehículo. Le lanzaron una bomba lacrimógena a la habitación, a través del baño, algo así. En la zona. Entonces él salió. Entonces, al parecer, partiendo de esa foto que nos aporta el padre del fallecido, hubo algo, hubo algo violento en el interior de la habitación. Que sepamos, las autoridades no entraron a la habitación. La policía dijo ayer, dijo Nelson Rosario, que los detalles de todo lo que fue la acción se van a dar hoy en una rueda de prensa que tiene la policía a las 10 de la mañana. Que en principio, lógicamente, hay muchas cosas que necesitan explicación, entonces ellos tienen que atar todos los cabos de todas las situaciones. Porque, por ejemplo, si la acción fundamental fue fuera de la habitación, pero él estaba en la habitación y la policía dijo que él estaba en la habitación. Si hay sangre, hubo disparos, hubo una, también dijeron que la bomba lacrimógena. Es decir, que parece que trataron primero de cercarlo y agarrarlo dentro y lo que aparenta es que él intentó irse. Y este lamentable hecho, hay que decir que es lamentable, una muerte involucrada por medio de un ser humano, pues puso en evidencia como los ciudadanos con los celulares inteligentes se convierten en reporteros. Así es. Reporteros gráficos de todos los medios porque la prensa no tuvo acceso al lugar. Cuando surge el intercambio de disparos, ese tiroteo que duró varios minutos. Duró cerca de 20 minutos. Entonces fueron empleados de la cabaña que tomaron fotos y luego personas que llegaron, personas que estaban en la zona y mandaban las imágenes. Me acaba de llamar a General Persibald, ojalá que lo podamos conseguir aquí por vía directa. Él se siente acorralado. Entiende que lo está llevando al punto de... Bueno, esto hay que manejarlo. Las autoridades tienen que manejar esto con mucho cuidado. No se vaya a producir una situación... Bueno... Sí. Buenos días, Percival. Buenos días, ¿cómo está Julio, hermano mío? Bueno, nuestra solidaridad contigo, como padre, hermano. Como padre, te reitero, te reiteramos nuestra solidaridad. Percival, ¿qué es lo que está pasando? Acabamos de leer el WhatsApp que enviaste, donde dice que... ¿Qué es lo que está pasando y cuál es el llamado que tú quieres hacer? Yo le estoy haciendo un llamado a la institución, no sé cuál de ellas. Sí. Que tiene una persecución abrumadora contra mí. Ayer, tres, y los periodistas, y entiendan que me dejen enterrar a mi hijo tranquilo. Me perseguieron desde Los Prados hasta el supermercado nacional, a Confínfa, ahí, de las fuerzas malas que fuimos. Sí. Y me desmonté y fui a donde ellos, y le dije, hermanos, ustedes quieren una tragedia. Yo no estoy en situación de estar, estoy siendo perseguido. Déjenme enterrarme el hijo. Se lo dije en buena vida. Sí. Me siguieron y siguieron, pero acercándose más, digo yo, qué cosa. Yo había abandonado al compañero que me llevó, camarada, hasta donde me llevó. Y andaba a pie porque he dejado el vehículo para no dormir en mi casa por eso, para el asedio de la prensa. Pero ya lo que está hecho, está hecho. Por las razones de que sean, lo criviaron, lo asesinaron dentro de la cabaña, lo montaron arriba del vehículo. Ahí está la foto clara de la sangre que fue con un tiro en la cabeza. Yo lo registré completo. Le entraron a tiro después dentro de la... Yo felicito que se cumplió la orden que dio el mandamás. A mí lo me dijo. Entonces, que son dueños de orden de cuchillo, yo quería que la justicia, y que yo quería que el proceso se fuera a la justicia. Sí. Pero ya, eso pasó, Julio. Sí. Yo lo que quiero que ahora, que me permitan, por favor, como padre, a la institución que sea, no sé cuál es, no puedo decir qué es, la Fuerza Armada, la policía. Ayer yo hablé muy bien con el secretario de la Fuerza Armada, que me visitó en mi casa, un caballero, un decente. Y pidiéndome que el muchacho se entregara, y dije, yo no tengo contacto con él. Parece que ya lo tenía aceptado, y querían que yo, y decidieran, porque yo no sé dónde está. Dígame, yo voy a ir. Yo pedí eso. Que si yo no admitaba que yo iba a ir a hablar con él. Eso no se cumplió. Debieron dejar. Debieron dejar. Si vale con él. Usted pide que lo dejen enterrar en paz. Eso se entiende. Pide a la prensa que lo dejen tranquilo. Se entiende. Ahora, la pregunta, dice que se siente acorralado, que lo han seguido. Pero, unidades de inteligencia ahora, ya luego que él está muerto, ¿por qué? No podrían ser, podría ser esto, estas personas que le persiguen, de otro sector, por información que usted pudiera tener, no necesariamente de las autoridades. Yo no sé, Maramela. Yo no soy fino. Sí. Y yo no soy light. Todo el mundo me conoce. Yo he dicho ya, lo que ocurrió, está ocurriendo. Le he pedido, por favor, que me dejen, tengo que buscarles ropa, tengo que buscar los zapatos, tengo que buscarles todo. ¿Dónde va a ser el velatorio, Percival? En la zunera de Blandino. General, ya entregaron el cadáver. No, todavía yo no lo he ido a buscar. General, usted mencionó ayer a Manuel Vargas. Sí. Usted mencionó ayer a Manuel Vargas como parte del luto y del dolor de esta situación. Manuel Vargas. El chofer de la compañía de valores. Exactamente. De Bellavista. Sí, usted lo mencionó. Resulta que en el mismo hospital donde llevarían los restos de su hijo, estaban los heridos de Plaza Lama. Ajá. ¿Usted no tuvo en algún momento contacto o información de los familiares de los heridos ahí? No, 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 yo no tuve contacto, no tuve contacto y lo siento mucho en el alma, hermano diputado del pueblo. Percival, John era tu hijo único. ¿Cuántos hijos tiene? No, yo tengo dos hijos. John y Eric. Eric está en Miami, graduado con Suma con Ladra ya y viene bajando ya. Me imagino que está llegando ya. Ok. Desde hace qué tiempo, señor Percival, no existía, no solo que usted no escuchaba a su hijo por la vía telefónica, sino que no existía ese contacto, esa hermandad por decirle que usted no se sentaba con él y con su nieto, porque tengo entendido que su hijo fallecido tiene un hijo a su vez. ¿En qué momento, si se quiere, hubo caminos diferentes? Mira, él tomó su camino y yo tomé el mío. Yo no quiero entrar en eso porque esas son cosas personales. Sí, sí. Y ya yo no quiero echarle más leña al fuego y además de esto, no me llama, mami. Yo quiero llorar a mi hijo, como lo estoy llorando ya, y no se me van a salir las lágrimas. Y esta mañana que no dormí, sentado cuando me estaba tomando un café, no tomo café, me salieron las lágrimas. Entonces, yo quiero dejarlo hasta ahí y bendiciones a todos. Un abrazo, hermano. Gracias, gracias. Un abrazo, señor Percival, pasaré por allá a darte un abrazo personal. Todos somos padres, los que estamos aquí. Un momentito, una última pregunta. La madre de él debe estar también concluida por esto. Percival la mencionó anoche. Sí, Percival. Claro. Creo que se fue. Dígame, hermano. He grito por la madre de él. La madre de John. No era su pareja al momento. Era su pareja, ustedes estaban juntos, ella... No, 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 nosotros teníamos un divorcio. Ok. Ella estaba viviendo, ella se casó, yo me casé, pero mantenemos una... ¿Pero vives a todo el mundo? No, 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 viene bajando de Miami. Ah, también vive en el exterior. Sí, pero teníamos una relación de que no era una fractura total, siempre nos hablábamos. Comunicación. Sí, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. Y nosotros, dígame... No, que podemos entender el dolor por el que está pasando, por la muerte y por todo. Así es. No, además la innecesaria vigilancia. ¿Usted qué dice? Yo estoy llorando a mi hijo, pero también estoy llorando a Vargas. ¿Ya me entienden? Sí. Que era un hombre de trabajo. Sí, sí, hombre. Que era un hombre de pueblo. Y yo con el pueblo no... Oiga, esa gente humilde. Yo estaba sufriendo en carne propia eso también. Lo que no entendimos... ¿Por qué no? Pero ya más adelante habrá oportunidad para hablar de eso. Que en un momento dado usted habló algo de la corrupción, de... O sea, ¿cómo mezclar esto con la corrupción y un mensaje que daban estos muchachos? Con un cuerpo... Usted habló en un momento de que... Como que estos muchachos estaban mandando un mensaje a la sociedad. Sí, persigo. Entonces, yo codificándolo, ya que no estamos metiendo en esa arena. Yo no quería tocar ese tema, pero tú me has insistido. Mira, yo estaba descodificando esto, estas actitudes. ¿No me entiendes? Y digo, ¿por qué esta gente no se tapa, no se pone una capucha? Entonces, eso me extrañó a mí muchísimo. Y estaba mandando una mensaje. Lo que más me... Lo que más me gustó fue que en las ruedas de prensa, ya se dijo, vamos a ejecutarlo, vamos a hacer... Entonces, se despacharon ahí visiones de que vivo o muerto. Y sí, eso fue recogido en la prensa. Ahora, yo lo que digo, ¿por qué esta delincuencia que se fue atacada y se apañó ahí? ¿Por qué no hicimos eso mismo con el soborno de los 92 millones de dólares? Que no debería yo hablar de esto ahora. Sí. 92 millones de dólares y funcionarios que están siendo acusados. Que es la misma delincuencia. Es la misma delincuencia. Son 92 millones de dólares. Entonces, así como me pedían a mí, yo le decía que se entregara a John. Yo quería que el presidente entregara a esos funcionarios. Que lo entregara. Porque a nadie es un secreto, y no somos light, de que esta sociedad y los medios están jugando un rol de confabulación también con esto. Y Danilo Medina es responsable. Punto. Y ya, muy buenos días y gracias. Bueno, pues, Percival, un abrazo y un solidario. ¡Cami fuera!